Nos encontramos en la Dirección de Seguridad Vial Municipal de Tecilclán, estamos con el director Silviano Arellano. Silviano, se van a impartir algunos cursos a los transportistas del servicio público de aquí de Tecilclán. Si nos puedes comentar cuándo va a ser, en qué lugar y cuáles son los requisitos. Sí, claro que sí. Antes que nada, buenas tardes y gracias por el espacio que me permiten aquí comunicar a la ciudadanía acerca del curso para tramitar las licencias de servicio público. Deberán presentar la hoja de pago de finanzas, el IFE, comprobante de domicilio, acta de nacimiento original y copia, dos fotografías tamaño cartilla. El pago es de $505 pesos. Con la clave 471 será impartido el día miércoles 21 de mayo a las 9 de la mañana a 3 de la tarde en la sala Clavillazo de Casa Toral. ¿Este curso es obligatorio para todos los cochoveres? Para todos los que usan la licencia mercantil. Ajá. Si los que no asistan, ¿qué va a pasar con ellos? Simplemente no se las dan, o se las dan temporalmente por 6 meses y tienen que hacer a fuerza el curso. Sí. ¿Si nos puedes volver a repetir el día y la hora? Claro que sí, es el día 21. El día 21 de mayo a las 9 de la mañana. ¿Ese día se deberán entregar todos los requisitos que me estás mencionando? Exactamente, cuando se van a registrar ya tendrán todos estos documentos.